¿Qué tal cafeteros? James Rodríguez está demostrando de nuevo que está cogiendo el mejor momento de forma ahora en el Bayern de Múnich. Así está jugando James Rodríguez. James David Rodríguez Rubio quizás esté viviendo su mejor momento desde que está en el Bayern de Múnich. Y es que la llegada al banquillo de John Jenkins le ha devuelto la confianza al colombiano para desplegar todo su fútbol y la magia de su pierna izquierda. Y que la casualidad o la coincidencia da para que el Real Madrid le echen de menos cuando los blancos sufren su peor momento de resultados y de calidad en el centro del campo desde que está Zidane. Líder el Bayern en la liga e intratable en el torneo local espera demostrar que está en una buena forma cuando retorne a la Champions donde su equipo el Bayern se medirá al Besiktas Turco el jueves 20 de febrero. Recursivo, con personalidad, ambicioso en su juego, asume su responsabilidad como hombre creativo de su equipo. Sus cambios de orientación siempre generan juego ofensivo. En el uno contra uno su capacidad técnica se impone. Siempre viene ubicado y en buena colocación para generar asociación y profundidad. ¡Gracias!